Ya, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, 20 de agosto, y el objetivo que vamos a trabajar hoy, leer y comprender un cuento. Un cuento para comentarlo en forma oral, ese es nuestro objetivo, leer un cuento para comentarlo en forma oral. Vamos a poner una imagen, a ver si reconocen esta imagen. La caperucita roja, ¿cierto? Aquí la vamos a poner para que la miren, la caperucita roja. Entonces, ¿qué podemos identificar de esto? Vamos a leer el cuento que se llama Caperucita Roja, ya, leer cuento Caperucita Roja de Chávez, el autor, y vamos a comenzar a leer, ¿ya? Y después vamos a responder unas preguntas. Caperucita Roja de Chávez, el autor, y 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 el autor. Caperucita Roja, ¿ya? Caperucita Roja, perfecto, entonces voy a comenzar a leer, déjame mucha atención, dice así. Había una vez, una niñita en un pueblo, lo voy a poner acá para que podamos... Ya, comienzo. Había una vez, una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella, y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer la había mandado a hacer una Caperucita Roja, y le sentaba tanto que todos la llamaban Caperucita. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo, Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma. Lleva una torta y este tarrito de mantequilla. Caperucita Roja, partió enseguida a ver a su abuela que vivía en el otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre Lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque los leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó dónde iba. La pobre niña, que no sabía que él era peligroso, o que era peligroso detenerse, a hablar con un lobo, le dijo, Voy a ver a mi abuela que le llevo una torta y este tarrito de mantequilla que mi madre le envía. Viva muy lejos, le dijo el lobo. Oh, sí, dijo Caperucita Roja, más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo. Le dio la inclusión. Pues bien, dijo el lobo, yo también quiero ir a verla. Yo iré por este camino, y tú por aquel, y veremos quién llega primero. El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto, y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose mientras recogía avellanas. En correr, tras las mariposas, y hacer ramos con las florecitas que encontraba. Poco tarde, luego en llegar a casa de la abuela, golpea. Top, 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 top. ¿Quién es? Es su nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo, disfrazando la voz. Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. La cóndida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó, ¡Tírala! Aldaba y el cerrojo caerá. La la puerta para que se pudiera ver. El lobo tiró y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santo ambiente. Pues hacía más de tres días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a la Caperucita Roja, que un rato después llegó a golpear la puerta. Top, 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 top. ¿Quién es? Caperucita Roja, al oír ronca la voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó, ¡Es su nieta, Caperucita Roja! Traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. El lobo le gritó, suavizando un poco la voz, ¡Tira la albada y ese rojo caerá! Caperucita Roja tiró la puerta y se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada, ¡Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo! Caperucita Roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo, ¡Abuela, qué brazos tan grandes tienes! ¡Es para abrazarte mejor, hija mía! ¡Abuela, pero qué piernas tan grandes tienes! ¡Es para correr mejor, hija mía! ¡Abuela, pero qué orejas tan grandes tienes! ¡Es para oír mejor, hija mía! ¡Abuela, qué ojos tan grandes tienes! ¡Es para ver mejor, hija mía! ¡Abuela, qué dientes tan grandes tienes! ¡Para comerte mejor! Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. ¿Ya? Este cuento termina así, así que vamos a anotar las preguntas que vamos a contestar. Responde las preguntas. Número uno. Después de leer el cuento, realiza dos cambios. Uno, primero, cambia uno de los personajes, yo me nombré todos los personajes, tú vas a cambiar uno de los personajes. cambia uno de los personajes. Ya, a lo mejor la Caperucita Roja, o el lobo, o el leñador, o la mamá, o la abuelita, ustedes cambian. Cambia una acción que realiza, o un hecho acontecido en el cuento. A lo mejor no se iba por el camino más largo, sino que se fue junto con él. Tú cambias el hecho. ¿Ya? Cambia una acción o hecho acontecido en el cuento. Y tres, realiza un dibujo, del cuento con las acciones y personajes que cambiar. A lo mejor ya no se va por la Caperucita. Ya, aquí están las tres preguntas que debe responder. Le voy a dar el tiempo para que lo haga y ahí continúo. Díganme. Pero dice acción a lo que realiza o un hecho, no un personaje. En la uno es cambiar un personaje. ¿Ok? Si tú quieres, a lo mejor no es un lobo y es otro animal, a lo mejor no es la abuelita, es la tía. Tú ahí ves cómo cambias uno de los personajes que ya están, lo cambias. ¿Ya? Perfecto. Voy a dar el tiempo para que trabaje. ¿Ya? 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 Vamos a revisar lo después? Ya no te preocupes. Aquí lo vamos a cortar para que lo revisemos en la próxima clase. No te preocupes. No te preocupes.